Estoy mirando hacia el fondo, pero no veo para la izquierda tanto. Está acá en mi izquierda. Má, antes me cruzas. Creo que lo maté. No, hay uno más. Puse uno. Metí flash. Puse uno que entró como loco. Está por tirarme una. Y está re sacadito. Estoy avanzando. Maté a uno, el otro está arriba de la camilla. Acuérdense, acuérdense, déjame, déjame. El otro está más a la izquierda todavía. Le entré de la izquierda, listo. Bien. El otro está más a la izquierda. ¿Qué es lo que me gusta? No. El otro está más a la izquierda. ¡Eso está más a la izquierda! ¡Eso está más a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!